Cántale Manuel, como tú sabes, a la que te quiero olvidar Voy a morirme solo, sin molestar a nadie Voy a morirme lejos, cuando mi amor se acabe Desesperadamente, sin ley y sin destino Le contaré a la gente, que fuimos dos amigos Entre mi amor y el tuyo, dentro de nuestras vidas Hay de algo que aunque quiera, no puedo remediarlo Por eso me despido, llevándome conmigo Este cariño grande, que tengo que matarlo Voy a morirme solo, sin molestar a nadie Voy a morirme lejos, cuando mi amor se acabe Escogeré del mundo, el peor de los caminos Y le diría a la gente, que no nos conocimos Entre mi amor y el tuyo, dentro de nuestras vidas Hay de algo que aunque quiera, no puedo remediarlo Por eso me despido, llevándome conmigo Este cariño grande, que tengo que matarlo Voy a morirme lejos, cuando mi amor se acabe Escogeré del mundo, el peor de los caminos Y le diría a la gente, que no nos conocimos Gracias Adiós Adiós Adiós